We wish you a Merry Christmas Hola, ¿cómo está mi gente hermosa? Hoy es martes, feliz martes Espero que se encuentren muy bien toda esa gente hermosa Espero que estén muy bendecidas con este diciembre Este diciembre que a mí me emociona mucho Porque ustedes saben que me encanta la Navidad Así que les mando muchas bendiciones Espero que ustedes y toda su familia se encuentren muy bien Muchos saluditos para toda la gente que me sigue viendo Para toda la gente que sigue aquí Y para las nuevas personitas que vienen Muchas gracias, bienvenidos Y pues aquí estamos Hoy agarré la cámara muy tarde porque estoy lavando Estoy lavando Ustedes saben que la ropa nunca se acaba Estoy lavando una ropa de mi esposo Y también una ropa de mi hijo Que pues ya mero, ya mero, ya mero la mano como quiera Y pues, ay no La ropa que nunca se acaba Y sí hermosas, ahorita voy a hacer unas vueltas Y quiero ir, no sé si ahora o mañana quiero ir Porque mi esposo me dijo que les quiere comprar unos regalos a mis hijos Y ya me dijo que Entonces le dije, mi amor, si quieres yo le voy adelantando entre semana Porque la verdad los fines de semana ya el lunes es Navidad Y la verdad pues se llena mucho hermosas La verdad Estoy viendo, acaba de llegar mi hija Se llena demasiado, hay bastantes filas y a veces no encuentra uno las cosas Entonces ahorita le voy a decir a mi hija que si Como tengo que ir a pagar la seguranza Entonces que si me acompaña a ir avanzándole Bueno, los de mi hijo Porque los de ella pues tengo que ir yo sola para que no vea Pero los de mi hijo si quiero adelantar Y los regalitos que también le quiero regalar a mi amor También tengo que ir a escogerle sus detalles Y pues si, así que bienvenidos a un nuevo videito Aquí en mi canal de Nancy Santos Bienvenidos Y pues vamos a empezar esta tarde Vamos a empezar Y pues ahorita a ver a donde nos vamos A donde apunte la chancla Así que bonito martes Bendecido Gracias mi gente hermosa por seguir aquí Así que Vámonos Oigan hermosa Si les digo Si no me subo a la troca y no veo todas las vueltas que tengo Allá está la caja Del aro que me había comprado mi esposo Que llegó quebrado Entonces llegó quebrado el espejo que va Este en medio Entonces ahorita lo voy a regresar Este A una oficina del Del UPS Y lo voy a ir a regresar Porque Para que me pongan Otra vez No sé si ponen el dinero otra vez Lo de la tarjeta O Lo volvemos a ordenar No sé como lo va a hacer mi esposo Pero sí Tengo que ir a una A una oficina Porque Para entregarlo Me mandaron mi código De la tienda de Amazon Y para ponérselo en la En la caja Y pues mandarlo de una vez Porque Ya ocupo el aro Para las personitas Que me han estado Preguntando Del canal Porque me dicen muchas Ay que No das la receta Esto o lo otro Yo en un videito hermoso Les había dicho Que mi canal Iba a estar Para enero En el 2019 Para que fuera La La inauguración De mi canal El canal ya está Ya tiene el nombre Ya está la portada Solo de abrirlo Con una Rica receta Pero Es en enero Porque ustedes saben Que todo esto Lo de la navidad Y que la decoración Entonces Quería mejor Que fuera en enero Y sí Ahí está Para las personitas Que me están preguntando Pues va a ser Ya pronto Ya pronto Que falta Que falta Para unas ricas Recetitas ¿Verdad? Entonces como les digo Hasta ahorita que vi la caja Me acordé Así que ya voy a manejar Así que Ustedes van conmigo A las vueltecitas Pues vénganse Vénganse Vámonos A las vueltecitas Espero que no las aburra Pero pues Donde quiera Es la vida diaria A ver que A ver que este Que sale en este día Pero esperemos Que estén muy bien Así que vámonos Ya voy a manejar Vamos a tomarnos Un cafecito helado Porque se nos antojó Lo bueno Que no hay mucha gente Ya ven que aquí Siempre son las filas Bien largas Bueno pues si hay Cuatro carros Adelante de nosotros Pero espero Espero nos atiendan Pronto Pues no nos han dado Los cafés Ya estoy aquí En la ventanilla Hermosa Si no nos los han dado Pero pues esperaremos Esperaremos Ya nos dieron Unas galletitas Bueno no nos dieron Pedimos unas galletitas Y solo faltan Los cafés Pero Yo creo que Todavía ni los hacen Porque ni los veo ahí Pero así es Todo Todo ahorita Hay mucha gente Donde quiera Y todo está bien tardado Así que Hay que esperar Adiós amor Me voy De ti Esta vez Para siempre Me gusta la canción Hermosas Pero no Adiós amor No porque yo amo A mi chaparro hermoso Me gusta como Trae ese tono El tono La música Me encanta Pero no Adiós amor No Si mi chaparro Lo amo con toda mi alma No Esos cafés Van pa largo Voy a dormir un ratito Están los cafecitos El mío es un Icy Coffee De caramelo Y mi hija Es un Crape Caramelo Así que Que rico Y con unas galletitas Ya es la hora De la merienda Hermosas Están estas galletas Mmm Calientitas Recién salidas Del horno De aquí De McDonald's Pero también ricas Bien sabrosas Y bien suavecitas Mmm 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 Hermosas Aquí vamos llegando A la A la tienda Del UPS Ayer Vinimos Pero estaba bien Lleno Ahí va mi hija Con la caja No hay tanta gente Hermosa Estamos aquí Ahorita Esperando No hay點 No hay Si No hay ¡Suscríbete! 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 y me entra mira, que sombrerón hombre, parece de Halloween miren hermosas, que de bicis me acordé cuando mi papá nos llevaba a la juguetería de Julio Cepeda que decía bicicletas que trenecitos el paraíso del juguete es Julio Cepeda ay, que tiempos hermosas le hago así porque la vané no quiere salir, no quiere salir no, no quiere salir next time dice, que la siguiente va a salir, y ya salimos hermosas parece como si ya, ya va a amanecer pero son las 6 de la tarde y ya vamos para la casa así que ya salimos de Walmart llegó la Navidad, Navidad Navidad, Navidad llegó, ay que padre llegó la Navidad y lo año nuevo y lo que el día de los reyes y no, así se va que el 14 de febrero y puro puro este días festivos así es así es así que hay que disfrutar cada época cada minuto cada segundo que estemos en esta hermosa vida hay que disfrutarla al máximo vean que ya no salía mi perro aquí está y aquí anda siempre mi mono hermoso ey va güey se quiere ir para afuera pero no lo voy a sacar porque me mea mucho mis venados ¿dónde está la gatita? ¿la gatita? ay qué bonitos ojos hermosos qué bonitos ojos qué bonitos a ver ten galletita ¿quieres cookie? ¿una galletita? o salchichita tiene frío hermoso miren cómo tiembla siempre siempre ¿te habla Bunny? ¡Banny! ándale ¿te habla Bunny? ¡Ándale! tiene frío Bunny o sea vamos llegando aquí a Chili's a cenar porque hoy anduve haciendo unas vueltas y dijo mi esposo vámonos a cenar y pues aquí viene mi hija mi amor y yo así que vamos a ver a ver que cenamos rico pues vamos a ver qué ordenamos si quieres una bebida mi amor no 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 ni yo tampoco nos tomamos mi hija un café y nos hizo tanto daño que nos duele hasta la cabeza así que se me hace que voy una Pink Lemonade hermosas pues ya nos trajeron la cena y este yo pedí este platillo que me encanta son tiritas de pollo pero con salsa búfalo un elote thank you y mashed potatoes puré de papa y mi esposo pidió una hamburguesota está bien grande mi vida de qué es amor está ahí brisket brisket sí mi hija pidió unas bombles y papas así que aprovecho para todas las personas que estén cenando sus sagrados alimentos mmm qué rico